Estaba descansando pacíficamente en mi hogar cuando de repente empecé a ver en internet que todos hablaban acerca de una serie llamada The Idol. También vi algunos comentarios de personas pidiéndome que hablara acerca de eso. Y cada vez que entraba a HBO a ver el catálogo por una hora mientras la comida se enfriaba, aparecía ahí, recomendados, atormentándome. Hasta que decidí finalmente verla. Y adivinaste, es peor de lo que imaginas. Pero antes de hablar de cómo esta serie terminó siendo la burla del internet, es momento de un mensaje de nuestro patrocinador, Lelo. ¿Sabes qué es bueno para la salud? Los orgasmos. Y ya me habías visto anteriormente recomendarte Lelo. Y una pregunta que vi constantemente en los comentarios de aquel otro video es si había juguetes también para mujeres. Y la respuesta es sí. Y permíteme presentarte al Sona 2. Un masajeador sónico de clítoris. Que utiliza la tecnología Sensonic para estimular como nunca antes. Tiene una boca más grande para una satisfacción completa. Y con más intensidades sónicas, porque no existen límites para el placer sensual. Ofrece hasta 12 patrones de vibración diferentes. Que varían en intensidad desde un pequeño murmullo hasta una pulsación satisfactoria. Y lo mejor es que lo puedes usar incluso en el jacuzzi o la ducha, ya que es completamente impermeable y recargable mediante USB. Yo llevo ya un buen rato usando productos Lelo en la cama. Y la realidad es que te ayudan bastante a experimentar y a buscar nuevas y mejores experiencias. Así que date la oportunidad de experimentar el Sona 2 con tu pareja, lover, amiga o a solas. Ve al link que te dejo en la descripción para saber más acerca del Sona 2. Y utiliza mi código de descuento SONA30 para obtener un 30% de descuento en todos los productos del rango Sona. Así que no esperes más. Toma el placer en tus propias manos, con ayuda de Lelo. Seguramente te has topado con al menos un clip de The Weeknd dando cringe en esta serie. Y pensaste, ¿a quién se le ocurrió que sería buena idea ponerlo a actuar? Bueno, aparentemente a él. Se anunció desde 2021 que estaba trabajando para una serie de HBO. La cual en su momento se vendió como que venía de las retorcidas mentes de The Weeknd y Sam Levinson. Eleuforias. Acompañados de otro cabrón llamado Reza Fahim. Quién sabe quién sea, pero seguro en su casa sí lo conocen. Y en las propias palabras de The Weeknd. Ok, así que estaba supuesto hacer una historia oscura sobre el mundo de la historia musical directo desde la perspectiva de The Weeknd. Él debe saberle, ¿no? Eso es lo que hubiera esperado. Porque al final toda crítica de la serie hacia la industria musical se resume a managers y disqueras malos, bro. Solo quieren dinero, son muy malos, bro. No les importan los artistas, bro. Qué triste que sea así, hermano. Que es algo que prácticamente cualquier persona con acceso a Google podría descubrir poniendo nada más. ¿Cómo funciona una disquera? No es como que estás revelando información que no se supiera ya. A ver. Ustedes me van a disculpar si estoy hablando como fumador. No fumo, pero tengo irritada la garganta. La historia está supuesta a seguir a Jocelyn, una cantante pop cuya carrera está en decadencia. Después de lidiar con una crisis nerviosa pública y una serie de eventos traumáticos. Mientras trata de cumplir las expectativas de un concierto que está a nada de cancelarse por falta de ventas. Esa premisa por sí sola es bastante interesante. Mira que si me lo contaran así, hasta ganas me darían de verla. Y eso es lo que te hace creer cuando comienzas el primer episodio hasta que llegan a la introducción de Tedros. El personaje interpretado por The Weeknd. Y de ahí todo se va para abajo. Aparentemente la serie inicialmente estaba siendo dirigida por Amy Sametz. Que en abril de 2022 dejó la producción cuando supuestamente esta ya estaba finalizada a un 80%. Y con un reporte que dice que se salió porque The Weeknd dijo que no le gustaba que la serie estuviera teniendo una perspectiva tan femenina, bro. Así que desecharon todo lo grabado y decidieron empezar desde cero bajo la dirección de Sam Levinson. El Euforias. Quien básicamente, y para sorpresa de nadie, terminó convirtiendo la serie en Euphoria 2. Ahora, no sé ustedes, pero yo creo que Sam Levinson está sobrevalorado. Como que el hecho de que Euphoria le funcionara lo condicionó a que ahora todo lo que escribe termina siendo un intento de Euphoria. Con una hiperfijación en escenas excesivas de drogas, desnudez y gente con problemas mentales. Malcolm & Mary se me hizo ok. Pero adivina que el personaje que interpreta Zendaya tiene un historial de drogadicción. Como que es fácil empezar a ver los patrones ya, ¿no? No sé, pero igual alguien debería de checar si no es que este cabrón tiene un fetiche con gente drogadicta o con problemas mentales. Seguramente sale por las noches en Los Ángeles a buscar drogadictos vagabundos y ofrecerles un shot más a cambio de una mamada. Digo, si una de las actrices de Euphoria salió a decir que tuvo que pedirle al director que le quitara desnudez innecesaria a su personaje porque la hacía sentir incómoda. Pues no sé ustedes, pero... Y no me gusta pensar mal, pero se presta para creer que usa su posición de director y escritor para poder ver actrices jóvenes desnudas. Y eso se puede ver desde el vestuario. Se supone que inicialmente los personajes se veían así. Pero en la versión que obtuvimos, Lily Rose Depu usa vestuarios que ni siquiera podría mostrar acá en YouTube, porque me desmonetizarían el video. Y lo hace a lo largo del 90% de escenas en las que aparece. Entonces a este punto tenemos una producción que lleva desde 2021 en desarrollo con un montón de retrasos, regrabaciones, escrita por un músico que no ha actuado en nada más allá de sus videos musicales, y por el güey que tiene un fetiche con las drogadictas. Luego ya casi se termina de grabar, pero al The Weeknd no le gusta, y saca a la directora para volver a empezar todo, pero dándole completo control creativo a Leuforias. ¿Qué podría salir mal? Bueno, aparentemente todo. The Idol sigue la historia de una cantante pop llamada Jocelyn, que está ensayando para grabar el video musical de una canción que será su próximo sencillo llamada World Class Sinner. Es una canción que te dan a entender que le escribieron específicamente para que fuera un éxito. Cuando su equipo de trabajo descubre que se filtró una fotografía de su cara completamente cumiada, puedes ver que la tratan como niña y no quieren que se enteren y que tenga su celular para que no se distraiga de los ensayos. Pero eventualmente se entera y decide ir a un antro con sus amigas, donde conoce al dueño del lugar que resulta que es Tedros, o el fin de semana para los cuates. Y pues nada, bailan y conectan. Cuando ella le cuenta que no le gusta realmente el próximo álbum que va a lanzar, que todos se lo escribieron, que la vida de cantante pop es muy triste y muy vacía. Pero Tedros se pone en un plan de... El caso es que ella de inmediato queda cautivada por Tedros, por alguna razón. Al grado de que empieza a dudar sobre las canciones y su autenticidad. Pero entonces hay una escena donde su amiga le dice que el Tedros le da vibras como de violador. Y Jocelyn le dice que extrañamente eso es lo que le gusta de él. Asumo que esto pasa para que la veas y digas Ah no, sí, la fama ya le generó problemas mentales bien duros, eh. Yo digo que hay que hacerle un edit para TikTok. El caso es que ella quiere que el bro la vaya a ver. Y la forma en la que hacen que Tedros entre escena es ridiculísima. Parece entrada de luchador de la WWE. Y pues nada, llega a su casa, la sigue manipulando, diciéndole puras pendejadas. Así como de, yo quiero ver a la verdadera tú en las canciones. Y se medio manosean y así. Luego nos muestran que regrabó la canción, pero ahora le puso gemidos de fondo. Porque esa es la verdadera Jocelyn. Y por alguna razón ella piensa que así está mejor. Pero se pelea con los de la disquera porque ellos no quieren sacarla así. Y entonces hay un montón de escenas más de Tedros diciéndole las cosas clásicas de Fuckboy a Jocelyn. Sabes que conoce los mejores helados de la ciudad y cosas así. No tiene importancia realmente. Pero, el segundo episodio realmente me hizo creer Que todavía había oportunidad de que el show fuera bueno y se redimiera. Ya que hay una escena donde graba el video musical, No sale bien, pero a todo el mundo le da igual y dicen Ok, bye. Pero Jocelyn sabe que estuvo mal, así que pide volver a grabarlo. Y lo hace una y otra y otra y otra vez. Al punto del cansancio. Y cuando finalmente logra grabar el video como quería. Y la ves literalmente ensangrentada ya. Resulta que hubo un error y el video quedó desenfocado. Así que le piden volver a hacerlo y está dispuesta a intentarlo. Pero ya no puede ni estar de pie. Le están sangrando los pies. Ni siquiera está pensando bien y comienza a preguntar a la nada por su mamá. A pesar de que está implicado que está muerta. Así que se la llevan del lugar prometiéndole volver a intentar al otro día. Lo cual no pasa porque alguien de la disquera vio que una de las bailarinas del video musical lo hacía muy bien. Y decide grabar el video musical con ella. Dándole la canción. Al considerar a Jocelyn muy inestable para hacerlo. Esa escena nada más nos dijo bastante sobre quién es el personaje. Y nos abrió una ventana a la serie de problemas y traumas que le atormentan. Con una visión sutil a cosas turbias que hace la industria de la música. Y a ese punto pensé. ¿Sabes qué? Tal vez no está tan mal. Buen episodio. Vamos a ver qué pasa más adelante. Pero entonces vi que todavía le faltaba media hora al episodio. Y sí. Encontraron la manera de arruinarlo. Tedros llega a la casa de Jocelyn con su gente. Que son un montón de mocosos que tienen mucho talento. Ya sea para bailar, cantar, tocar música, etc. Y todos dicen que Tedros le salvó la vida. Es un culto. Más adelante lo dejan en claro, pero es un culto. Y cómo puedes arruinar el único episodio que estaba siendo medianamente bueno de la serie. Muéstranos cómo, The Weeknd. Supongo que estaban tratando de hacerle el cliché de... Es que es tan amenazante. Como cautivador. Ya sabes, a la Twilight o Fifty Shades of Grey. Porque de hecho, mientras veía esta escena, solamente podía venir a mis recuerdos. La infame. No hago amor. Me f***. Pero aquí no lo logran. Simplemente se ve incómodo. Lo graban muy de cerca. Nada más mueve la boca. Y no tiene expresión facial de ninguna emoción. Tiene la cara toda estática. Se ve así el cabrón. Oh, sí. Soy The Weeknd. Yo quiero coger mucho. No puede actuar. Alguien dígale. Pero todavía no termina. Y ya que sienten la necesidad también de enseñarnos que aparte es bien tóxico y posesivo. You look amazing. Andres. Do you mind not groping my girl? Tedros. You don't understand. He's a... Boundaries. My family are doctors. Are you a doctor? No, I'm not, but my sister and my father, they're both gastrointestinal doctors. My friend's a gynecologist. You don't see me sticking my finger in everybody, do you? Right? I'm just, I'm really sorry. I just don't, I don't know if this is the right fit anymore. No, no sé cuál fue el punto de todo eso. Parece que esperaban que alguien hiciera un edit en TikTok con la canción esa del Sigma male. My friend's a gynecologist. You don't see me sticking my finger in everybody, do you? Right? Pero, no para nomás ahí. Luego nos siguen dando una guía de manipulación. Donde Tedros prácticamente obliga a Jocelyn a que le cuente de cómo su mamá la trataba mal y la explotaba y le pegaba con un peine. Entonces, lógicamente, ya podrás ver para dónde va esto. Cogen mientras el finde le pega con el mismo cepillo. Y literalmente la ves llorar en esa escena. Esto ya es incomodísimo. Ya a estas alturas y a este punto podrías estar pensando, bueno, pero ya no se puede poner peor entonces. Bueno, pues lamento decirte que igual lo hace. En el episodio 4 su equipo va a verla y le dice que todas las canciones deben de ser un éxito. La manager le dice que en una canción no se la cree cuando dice, yeah. Entonces a Tedros se le ocurre que sería una excelente idea manosearla ahí en el micrófono frente a todos los demás para que diga, yeah. Fue a estas alturas que mejor le pausé y me fui a ver el chanfle. Ah, y resulta que el bro este que trabaja de director creativo de Jocelyn también canta. Pero nunca tuvo la oportunidad de hacer una carrera porque la mamá de Jocelyn lo saboteó. No, probablemente para beneficiar a su hija, no sé. El caso es que te da a entender que la resiente constantemente por eso. Y podrían sentarse a platicarlo con calmita, ¿no? O con un té, ¿no? Pero es de idol al final, entonces ya te imaginarás. Tedros lo amarra, lo electrocuta y te da a entender que a través de los siguientes días lo abusan. Hasta que lo convierten en un miembro más de su culto. Ya a este punto me estaba preguntando... ¿Qué, güey? ¿De qué se trata, güey? ¿Cuál es el punto? Llega la bailarina a la que le van a dar la canción que habían escrito inicialmente para Jocelyn. A pedirle permiso de usar la canción. Pero se revela que ella antes tuvo una relación con Tedros. Y así finalmente Jocelyn se da cuenta de que siempre sigue patrones para ir reclutando a gente con talento a su culto. Y pues nada, la forma que tiene Jocelyn de vengarse es hablarle a su ex, que es un como actor, a invitarlo pa' coger. Cosa que hace que Tedros se arda mucho. Y haga que uno de los miembros de su culto se tome fotos con él, bajo la premisa de que es una fan, para luego funarlo por abuso. Al otro día Jocelyn lo ignora y le muestra a los de la disquera a sus nuevos amigos, zafaditos de la cabeza del anexo. Y les dice que ellos harán el show con ella, mientras despide que se deshagan de Tedros. Entonces pues ya hacen público que tenía un nombre falso, que antes traficaba gente y un montón de cosas turbias para funarlo. Y ya Jocelyn saca canciones que son un éxito y sus conciertos se venden enteros. Good ending bro. O al menos, es lo que me hubiera gustado decir. De no ser por el hecho de que, antes de que su concierto empiece, cuando tienes a los ejecutivos ahí, riéndose como si fueran villanos de Disney en un plan de, finalmente logramos deshacernos de Tedros. Oh, 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 qué malos somos. Oh, 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 no nos importa el arte ni Jocelyn, solamente queremos sacarle dinero. Oh, 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 qué mala es la industria de la música, amigo. Demostrando que no hay nada de sutileza en esta serie. Pero qué crees, mientras eso pasa, resulta que Tedros regresó. Jocelyn le da un peine nuevo, implicando que quiere que le pegue con él. Y antes de empezar el concierto lo anuncia ante todos como el amor de su vida y el hombre que la salvó una ridiculeza así. Ante la impresión de sus managers y los aplausos del público. Demostrando así que nada de lo que pasó en la serie importó. E insultando a toda la audiencia de la misma. Puedes ver que hubo potencial en algunas partes de la serie. O al menos la intención de realmente decir algo. O satirizar la industria del entretenimiento. Pero parece que todo eso se perdió ante el egocentrismo de The Weeknd y los fetiches de Sam Levinson. Encontré algunas publicaciones con fotos filtradas del set original de The Idol. Donde se implica que mostrarían distintas etapas de Jocelyn siendo famosa desde niña y cómo es que eso la llevó a lo que es ahora. Ya sabes, como Selena Gomez, Miley Cyrus, etc. Y todas estas personas que fueron famosas desde niñas y que ahora solamente salen cada cierto tiempo a decirte que su vida se está cayendo a pedazos y que se drogan mucho. Y las fotos adjuntadas fueron bajadas por copyright en la mayoría de los casos. Así que supongo que por alguna razón les incomodaba mucho. Y mira, hubiera tenido mucho más sentido que fuera así cuando, según el mismo The Weeknd, desde un principio se trataba de que fuera una serie reveladora. De los horrores del mundo de la música y de cómo tratan específicamente a las cantantes pop. Tenemos ya en la vida real ejemplos de artistas que lo son desde jóvenes y cómo la industria del entretenimiento les chupa el alma. ¿Qué estaba mal con tomar ese camino? Por ahí vi incluso reportes de que un miembro de la producción dijo Vuelve imposible no ver el hecho de que pasó de ser una historia interesante de una persona que toda la vida ha sido atormentada por la fama y la necesidad impuesta de atención que viene con la misma. Haciéndola vulnerable a caer en situaciones de abusos, de sustancias o relaciones abusivas. Hacer una historia de cómo una persona se degrada y pierde todo valor propio cayendo víctima de un abusador. Y disfrutando cada parte del proceso. No hay sátira, no hay crítica. Solo hay un montón de escenas que compiten entre sí por ver cuál es la que más incómoda se pone. Hay desnudeza a un punto absurdo, escenas en las que no pasa nada. Todo lo malo que te puedas imaginar en una serie, lo tiene. Y la mayoría del tiempo parece un fanfiction mal escrito de The Weeknd que encontrarías en Wattpad. Hay muy pocas cosas que podría decir que son buenas de la serie. El soundtrack de suspenso que trae y que creo que es el tema principal de la misma es bastante bueno. Legítimamente bueno, diría. Lástima que rara vez lo ponen. Y la mayoría del tiempo más bien ponen puras canciones de The Weeknd de fondo. Y en términos de dirección y producción, pues... Se ve bonito. Tiene tomas y planos bonitos. Es un show con presupuesto. Y aesthetic. Como euforia. Lástima que eso no le sirva de nada por lo aburrido, vergonzoso y sin rumbo que se siente. Y no puedo evitar pensar. ¿Por qué existe? Bueno, por el nepotismo. No hay de otra. Sam Levinson tiene la oportunidad de escribir y dirigir cosas porque su papá es ya un director establecido. Y luego extiende estas oportunidades a su amigo Abel de Weeknd. Nomás ve en esta conferencia cómo se expresan el uno del otro. Y mira, no tiene nada de malo que te expreses positivamente de un amigo. Lo que sí está mal es esa idea que tiene ahorita el mundo del entretenimiento de que si alguien es bueno en una forma de entretenimiento, automáticamente le dejan creer que es bueno para todas las formas. Solamente para terminar demostrando que no. Lo mismo pasa cuando constantemente tratan de poner a Harry Styles a actuar. Todo el mundo del entretenimiento se ha centralizado tanto que casi todo sale del mismo lugar y es creado por y para las mismas personas. Y mientras esta cámara de eco siga y se rehúsen a aceptar que son capaces de crear productos que son malos, las cosas se irán. Igual. No creo que nadie deba ver The Idol. Es mala. Pero no mala divertida. Simplemente mala y aburrida. Realmente espero que no haya una segunda temporada y juzgando por los malos ratings de los episodios, creo que se me va a cumplir. También creo que es excelente que el internet se haya burlado tanto de la serie sin necesariamente darle la relevancia que buscaba. Ojalá esto sirviera para que tengan algo de autorreflexión y piensen en hacer algo bueno. Pero viendo como The Weeknd no ha hecho más que defenderla y decir el equivalente a No creo que eso vaya a pasar. En fin. Esa es mi opinión acerca de The Idol. Hazme saber si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, me quieres abrazar o me quieres pegar. Yo soy Wuxingo con voz de fumador de 40 años y me despido porque ya no soporto la garganta. Adiós.